¿A qué vuelen los fantasmas? La gente que habita en el estado de Nayarit tiene la fuerte creencia de que los fantasmas, es decir, formas etéreas que en algún tiempo tuvieron vida, emiten un olor característico. No es extraño que las personas en diversos estados crean que somos acompañados por seres que vivieron y por alguna razón se quedan anclados en este mundo sin un cuerpo físico, pero en pocos lugares creen fervientemente que estos entes despiden un olor. De hecho consideran que el percibir un olor fuera de lo normal y sin causa aparente es prueba inequívoca de que hay algún fantasma cerca. Además consideran que los difuntos, cuando tienen la oportunidad de visitar a los vivos, lo hacen despidiendo el olor que los caracterizaba en vida. Este es el caso de Doña Jacinta, una señora muy entrada en años que vive en la bella ciudad de Tepic. Sus hermosos ojos trigueños han tenido que llorar el fallecimiento de muchos de sus familiares, incluyendo padres, hermanos e hijos. Ella afirma que de repente, estando sentada en su silla mecedora, se acuerda fuertemente de uno de los que se la adelantaron y como por arte de magia, percibe el olor que la persona despedía en vida. Los curanderos de la región han inculcado la creencia de que los difuntos regresan de cuando en cuando a ver a sus vivos, porque les gusta recordar lo que fueron en vida. Siempre que lo hacen, despiden su característico olor. Ahora bien, si por alguna razón en casa se percibe un aroma que nada identifica y no hay causa que la origina, se considera que un fantasma que nada tiene que ver con la historia familiar se encuentra cerca. Es probable que necesite una luz para que continúe con su camino y para ello las veladoras son indispensables y se las puede llevar a cualquier iglesia. En el estado de Nayarit abundan estas singulares creencias. Es por eso que se considera un lugar muy tradicional. La mujer del camino, leyenda de Aguascalientes. Una noche del año de 1934, una pareja había ido a divertirse. En aquella época comenzaban a ponerse de moda los salones de baile. Aguascalientes no era la excepción, a pesar de que se encontraban muy lejos de la capital del país. Esa misma noche la joven discutió con su novio y decidió volver a su casa sola, pensando que con algún aventón lo podría lograr. Pero la joven fue atropellada y falleció por un automóvil. Como nadie la reclamó ni tampoco sabían su nombre, pues al parecer no tenía familia, la gente comenzó a llamarla simplemente la mujer del cementerio. Porque su fantasma comenzó a aparecerse cinco años después de haber fallecido. Varios automovilistas dijeron haber recogido a una joven vestida de blanco, quien pedía ser llevada lejos del cementerio. Luego, esa mujer, según dicen, se desvanecía poco a poco. Quienes la llegaron a subir en su automóvil cuentan que la mujer era algo indiferente, pero bastante parlanchina. Creo que la versión más interesante y que convirtió esta historia en leyenda fue la de don Pedro, un hombre que viajaba en su automóvil con su esposa y sus dos hijos. Ellos recuerdan que viajaban en su vehículo cerca de la medianoche, cuando de pronto miraron que una mujer vestida de blanco les hacía señas para que se detuvieran. Cuando lo hicieron, el señor le pidió a sus hijos que se recorrieran para que la mujer pudiera subir. Pero además, como el coche era de dos puertas, la esposa tuvo que bajarse para permitir que la joven se pasara a la parte de atrás. Cuando al parecer todos ya estaban en el vehículo, don Pedro arrancó. Ellos recuerdan que llevaban el autoestéreo muy fuerte y que jamás le bajaron el volumen. Situación que no le importó a la mujer, quien hablaba como si no estuviera ahí. Todos le mostraban algo de atención, pero confiesan que estaban más interesados en las canciones que escuchaban de la radio, que en su charla. Pero cuando el automóvil pasó por una curva muy pronunciada, recuerdan que la mujer gritó, ¡Cuidado con la curva! Todos voltearon muy desconcertados a verla, pero ella afirmó. ¡Está arriesgando su vida y la de su familia! El conductor redujo la velocidad y tomó el giro sin peligro. En ese momento todos se dieron cuenta que la pasajera extraña había desaparecido. Todos quedaron tan turbados que fueron a la caseta de policía más cercana para informar de su experiencia. Ahí se dieron cuenta de que los policías no se sorprendieron con lo que decían, sino que al contrario, lo tomaban con toda tranquilidad, como si fuera algo muy normal para ellos. Fueron precisamente ellos quienes corroboraron lo que decían acerca de la leyenda de la dama del camino, debido a que ya en múltiples ocasiones ya se los habían manifestado muchos automovilistas que pasaban por el lugar. De este modo la familia de Don Pedro comprendió que aquella mujer estaba tratando de avisarles que corrían peligro. También fueron advertidos de que muchos conductores perdían el control de sus autos en esa curva. Incluso ellos afirman que esa misma noche, un poco más tarde, hubo un accidente en esa curva en donde fallecieron dos personas. Una pareja que acababa de casarse. De ahí también surgió el mito de que la dama del camino no le gusta la felicidad de las parejas jóvenes. De lo que sí queda la duda es por qué a algunas personas se les manifiesta para bien y a otras no, como la pareja de jóvenes que esa misma noche fallecieron. Con esto me atrevo a pensar que todas las historias de fantasmas del pasado tienen visos de amores frustrados. La responsabilidad de los estudios me llevaron a quedarme hasta una hora muy alta de la madrugada. Ya era miércoles y yo terminaba un deber. Me sentía muy cansado y por la hora lo único que quería era dormir. Decidí salir un rato a tomar algo. De repente sentí como si alguien me siguiera. Es algo casi normal eso en mi casa, pero esta vez era más fuerte. Sentía como si alguna persona estuviera en la cocina. En mi temor de que pasara algo, tomé el vaso y subí lo más rápido que pude a mi habitación. Tomé el vaso y subí lo más rápido que pude a mi habitación. Al poder entrar en ella, pensé que ya había acabado todo y que solo era una vez más puro ruido, pero no fue así. Al mirar en mi espejo, alcancé a divisar una niña que estaba por la puerta. Solo dije, ca... caro. No se me ocurría otra palabra. Al abrir y cerrar los ojos, esa niña desapareció del espejo. Yo me quedé perplejo. No sabía si era real lo que había visto. Al día siguiente con mucho miedo me levanté de mi cama. Al salir de la habitación me encontré con mi hermana, quien me preguntó, ¿qué pasó? Le conté lo que había pasado la noche anterior. Y para mi sorpresa, ella había soñado con una niña, con características similares a la que yo había visto. El hombre del camino oscuro, leyenda de Oaxaca. Existen muchas historias que hablan acerca de caminos extraños, de personas que nunca regresan a su punto de origen y que desaparecen para siempre, como si se los hubiera tragado la tierra. De hecho, sobre estos relatos existen lugares famosos por el misterio que encierran. En Oaxaca, por ejemplo, se habla mucho de un camino que lleva a un rancho llamado el Zanate, en la población de Nopala. Dicho camino, dicen, para ser construido costó mucho trabajo, pues los ingenieros y albañiles tuvieron varios problemas para terminar la obra, debido a que en su construcción hubo accidentes, mal tiempo y derrumbe de materiales, hasta que por fin terminaron el trabajo. Sin embargo, aseguran que en este camino hay muchos misterios aún, tanto para los peatones como para los que conducen. Y esta leyenda que habla acerca de la hacienda del Zanate, pues a pesar de ser un lugar próspero con tierras fértiles y de mucho ganado, tanto porcino como vacuno, en sus alrededores es en donde ocurren incidentes extraños. Pero comencemos pues a contar dicha historia, del Zanate. Muchas personas han sido dueñas del lugar, en aquel entonces la habitaban tres hermanos, Juan el Mayor, Pablo y Martín el Menor. Su capataz en ese tiempo era Don Lucho y era muy querido por Martín, pues era un hombre bueno y con carácter. Por eso mismo Martín lo seguía mucho y aprendía todo lo posible de él. Fue del mismo Lucho que Martín escuchó aquella historia de que los peones solían hablar casi en secreto y temerosos. Se hablaba de dos peones que por cortar camino, habían desaparecido sin jamás regresar ni a su casa, ni al trabajo. A Martín en vez de causarle miedo a aquellas desapariciones, le provocó curiosidad y por eso mismo cuando se desocupó un tractor y había que llevarlo al mecánico, él mismo se ofreció, sin dudar, a realizar la tarea. Ya de regreso como a eso de las siete de la noche, cruzó solo aquel famoso lugar, que aquel de primera impresión le dio mucha tranquilidad, pues aún sentía una tarde cálida y el viento que le soplaba en el rostro era ligero y tranquilo. Por eso mismo su caminar era lento, pero media hora más tarde, aquel trecho se ennegreció como la boca del lobo o un interminable túnel oscuro, y la temperatura comenzó a descender, y por primera vez Martín sintió que algo siniestro podía ocurrirle. Sin embargo, a lo lejos pudo divisar a un hombre que caminaba despacio y parecía más tranquilo que el propio Martín, por eso mismo quiso alcanzarlo, hacerle compañía y ahuyentar al miedo platicando. Primero le hizo señas para que lo esperara, y luego, al alcanzarlo, le trató de hacer conversación sobre el cambio drástico de temperatura, a lo que el hombre ni siquiera puso atención. Sin embargo, se podía notar que era un hombre elegante, con su impecable camisa oscura y su sombrero de ala ancha. Ante la indiferencia, Martín solo caminó en silencio ese trecho, el cual le pareció interminable, y fue en el área empedrada donde el joven se asombró, pues ante sus ojos su acompañante misterioso comenzó a bailar muy extraño, como un ave de rapiña, mientras Martín trataba de aparentar seriedad. Entonces aquel desconocido por primera vez le dirigió la palabra preguntándole, ¿te espantaste? A lo que Martín, con su joven corazón que le latía a mil por hora, trató de no evidenciar su temor. Siguieron caminando y este hombre le inspiraba cada vez más miedo. De pronto, de los brazos de este raro individuo, le comenzó a salir un plumaje negro y espeso. Sus piernas se transformaron en una correosa y cartilaginosa piel, parecida a la de un chivo, mientras que su cabeza y su cuerpo se habían transformado en una gallina enorme, del tamaño de un hombre, que miraban con ojos fieros a Martín. Fue entonces que el joven recordó que en su mochila traía un filoso cuchillo, y esperó a que se le acercara aquella extraña combinación de animal para poderlo herir, pero cada vez que lo intentaba, el animal se reía con una voz chillona y muy desagradable, y se movía de forma muy veloz. Después de un rato de lucha, Martín cayó muy cansado, y el animal con su voz chillona le aseguró que era mucho más poderoso que él y que pertenecía a la oscuridad, además que jamás volvería a su casa y continuaba riéndose. En un momento el monstruo le dio la espalda, y Martín aprovechó, se levantó corriendo y con todas sus fuerzas que le podían dar las piernas de un joven de 18 años, se arrancó a toda velocidad, sin mirar atrás, mientras todavía escuchaba la voz desagradable de ese animal que parecía chiflarle y gritarle, ¡No te vas a escapar! Mientras el viento frío resoplaba en su rostro, bajando por una vereda y otra más, dándose cuenta que se encontraba en un cerro, y observaba muy a lo lejos su hacienda alumbrada como una luciérnaga en medio de la oscuridad y del frío. Los últimos pasos los bajó corriendo, tropezando entre plantas espinosas y sus propios pies, con sus piernas cansadas que ahora parecían de hilacho de tanto y tanto correr, y del miedo del que ahora ya lejos se hacía consciente. Cuando ya estuvo muy cerca, el muchacho se sostuvo del muro de piedra de su hacienda, para poder controlar su respiración, y al abrir el portón de madera, estaban Don Lucho y sus hermanos, estos con gabanes de lana y sombreros, ordenando a los trabajadores que lo buscaran para regresarlo a la hacienda como diera lugar. Al verlo, Don Lucho corrió a abrazarlo, mientras que Juan, su hermano mayor, lo reprendió con grandes gritos de enojo. ¿Dónde carajo se metiste después de entregar el tractor, Martín? Ya iba a movilizar a todos los hombres para traerte con bien. A lo que el joven, todavía pálido y con los ojos llenos de asombro, les narró a sus dos hermanos y a Don Lucho lo ocurrido. Después de que el joven platicara todo, Don Lucho, tras un largo suspiro, le dijo, Tienes suerte, hijo. Los demás nunca han regresado. Por eso, esta anécdota se le cuenta a todo el fuereño que quiera pasar solo caminando por aquel tramo, que en apariencia es tranquilo, pues aunque ha pasado el tiempo, siguen ocurriendo incidentes extraños, donde desaparece la gente, y extrañamente se habla de un hombre vestido de negro de aspecto elegante.